Credicin de un patren omnipotenten, creatoren celi estere, credicin Jesucristo... ¡Susurdo, vencia palacio! ¡Se llevaba a Navallona al infante don Francisco de Paula y el pueblo lo ha impedido! ¡Los franceses disparan sobre los nuestros! ¡Silencio! ¡Esto es un sacramento! Perdón, padre. ¿Qué pasa? Credicin Jesucristo, un filium de... Ego te baptizo, in nomine Patris, et Fili et Espíritu Santi. Amén. Ponle boca arriba. Teníamos que habernos ido a casa directamente. Tranquilízate, no pasará nada. No se preocupe, aquí estará tranquila. Y además, qué caramba, no vamos a renunciar al festejo. ¿Y Javier? ¿Dónde está Javier? Ha ido un momento a la puerta del sol, a ver lo que pasa. ¿Qué teme herida? ¡Que vienen a fronteces! ¡Escóndame! ¡Escóndame! ¡Escóndame en esa casa! ¡Vámonos! ¡Escóndame! ¡Escóndame! ¡Vámonos! ¡Dépliez-vous! ¡Surveillez ces balcons! Mariano. 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 Lili. Lili. ¡Suscríbete al canal! No te preocupes, hija, no pasará nada. Javier estará aquí en un pariquete. Dios mío. Hija, no te asustes. Lo más prudente será que se queden aquí a pasar la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! 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 ¡Rápido, alivantados! ¡A la cuarta! ¡A la cuarta! ¡Acesinos! ¡Dejadme entrar! ¡Abrir la puerta! ¡A la cuarta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!